Les voy a mostrar este atropellador con cubete que he querido ya desde hace bastante tiempo y por fin lo agarré. Viene con todas las piensas para montarlo, es súper facilísimo. Viene con cuatro pads, o sea cuatro toallitas que de hecho son reusables y las puedes lavar en la lavadora. Tiene dos compartimientos, uno es donde pones el agua y el líquido como el Pine Soul o el Fabuloso y el otro es para exprimir el exceso de agua. Entonces tú puedes usarlo para tus pisos de madera, laminado, tile o cerámica, pero yo lo compré más que nada para limpiar mis paredes. ¿Quién más se le olvida limpiar las paredes? Y es algo que tenemos que de vez en cuando hacerlo. Y también tiene estos dos agujeros en la parte de atrás donde sale el agua. Viene con cuatro rueditas de succión abajo para que se pegue al piso y como les dije se remueve el PR, la toallita, y la puedes lavar en la lavadora. Así que por eso son reusables. Mega, mega recomiendo. Este me encantó. En el primer comentario les dejo el enlace de este, pero si no está este en particular, les voy a dejar el enlace de otro que es muy similar a este. Cualquier pregunta déjenme saber. Gracias.